Oye Edgardo, vamos a cantarle a Borinque nuestra doncella, seguro que si Adrián, vamos allá Que patria tan bonita es mi Borinque y su hermosa bandera con su estrella De gente luchadora y tan humilde, que hace que sea más linda ella Que patria tan bonita es mi Borinque, ante sus visitantes luce bella Es nuestro suelo chico, que jardín más bonito, luz inmensa que ante el mundo destella La llamo Puerto Rico, mi doncella ¡Que viva Puerto Rico, mi Borinque! ¡Que viva Puerto Rico, mi Borinque! ¡Que viva Puerto Rico, mi Borinque! Patria del mar y el sol, que siempre ha de brillar, vamos a protegerla, Borinque ¡Que viva Puerto Rico, mi Borinque! ¡Que viva Puerto Rico, mi Borinque! ¡Que viva Puerto Rico, mi Borinque! ¡Que estemos orgullosos desde el suelo! Lo canto desde aquí, lo grito a viva voz Que Dios te bendiga desde el cielo Que patria tan bonita es mi Borinquén Y su hermosa bandera con su estrella De gente luchadora y tan humilde Que hace que sea más linda ella Mi patria tan bonita es mi Borinquén Ante sus visitantes luce bella Es nuestro suelo chico, que jardín más bonito Luz inmensa y ante el mundo desde ella Que viva Puerto Rico, mi doncella Que viva Puerto Rico, mi Borinquén Que viva Puerto Rico, mi Borinquén Que viva Puerto Rico, mi Borinquén Patria del mar y el sol, hay que siempre ha de brillar Vamos a proteger la Borinquén Que viva Puerto Rico, mi Borinquén Que viva Puerto Rico, mi Borinquén Que viva, que viva, que viva, mi Borinquén Que estamos orgullosos de este suelo Lo canto desde aquí, lo grito a viva voz Que Dios te bendiga desde el cielo De luna y de luna y de luna Mi Borinquén Que viva Puerto Rico, mi Borinquén Que viva Puerto Rico, mi Borinquén Gracias por ver el video